Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas y al público asistente a este pleno público del día de hoy. Yo me acabo de quedar un poco sorprendida, señor Salasora, con su intervención. Porque usted dice que es urgente y necesario, le parece urgente y necesario, la paga de la extra que fue no pagada, no abonada en tiempo y forma al personal funcionario, le parece urgente y necesario pagar. La retribución es que hay que pagar por temas de planes de empleo, por las sentencias que tenemos, pero se va a abstener. Sin embargo, ¿a usted le parece necesario y urgente votar a favor del aumento de la retribución del sueldo de los concejales y concejalas? Es una pregunta que le hago, es una reflexión. Lo digo porque cuando hacemos argumentaciones, ya se lo he dicho en otras ocasiones, tenemos que ser absolutamente coherentes. Vamos a ver. Se nos presenta un expediente, una modificación presupuestaria, y lo que plantea Sesión, si puede, es dividir, hacer varios expedientes, porque decía el portavoz del Partido Popular que había que votar lo todo entero. Pues mire, no. Mire, no, porque como usted ya le alegaba a la democracia, la democracia tiene esas cosas. Es decir, podemos estar a favor de algunas cosas y no de otras. Y obviamente, si no tenemos la posibilidad de expresar cuál es nuestra opinión, estaríamos cayendo en un chantaje democrático, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente, como decía la portavoz de Izquierda Unida, no sería la modificación presupuestaria que a lo mejor Sesión, si puede, sí haría. Pero sí que es cierto que este grupo municipal presentó en tiempo y forma, es decir, hace un mes y medio, propuestas para esta modificación presupuestaria, para este crédito extraordinario, que fueron proposiciones que llegaron a nuestro grupo municipal por parte de la ciudadanía y de personas que requerían cuestiones muy concretas. Insistimos, el barrio, la zona oeste de esta ciudad, vive una situación muy compleja, que afecta a la salud de nuestros vecinos y vecinas. Eso, señor Sarasola, es urgente. Y obviamente, no vamos a entrar en la discusión en la que, evidentemente, ya hemos entrado en otras ocasiones, que es sobre las retribuciones de los cargos directivos y de los sueldos de concejales y concejalas. Efectivamente, el gobierno de la ciudad tiene que establecer su estructura y no vamos a entrar en ella. Pero, obviamente, sí que entraremos en el debate sobre si las retribuciones que se plantean se ajustan a las necesidades que tiene esta ciudad y, sobre todo, si es coherente con la situación de emergencia social que estamos viviendo. Vamos a votar en contra de eso. No de la estructura directiva, que, evidentemente, cada gobierno aporta la suya, pero sí, efectivamente, necesitamos que el dinero público se gestione de mejor manera. Y, para finalizar, y no extenderme más. El Grupo Municipal de Sesión, si puede, creo, creo, permítanme la lindeza, creo que no trabajan menos los concejales y concejalas de este grupo, creo que no trabajamos menos que el resto de los grupos. Sin embargo, cobramos menos. Por tanto, lo que sí manifestamos al pleno de este ayuntamiento y de la ciudadanía de sesión es que podemos hacer exactamente lo mismo, podemos trabajar al mismo tiempo, hacer las propuestas, insisto, en tiempo y forma, tal y como se nos solicitó y así lo hicimos, cobrando bastante menos. Por tanto, que la democracia haya que pagarla, sí, pero tenemos que hacerla siempre desde la responsabilidad, que el dinero que manejamos todos y todas es dinero público de la ciudadanía y no podemos estar abusando, y es nuestro criterio, nos parece un abuso votar a favor de ese aumento. Nada más.